La idea surge hace más de un año, cuando Luis Muricio, el autor original de El Pulpo Negro, nos contacta porque había tenido conocimiento de nuestras películas. Algo muy sencillo. Usted me asesinó para el mundo del teatro y yo voy a matarle para el mundo de la crítica. Hacer la remake. ¿Y por qué pensamos, o sea, tanto en formato largometraje como en serio? ¿Por qué en los dos formatos? Porque habíamos visto que funcionaba muy bien el caso del Clan, el Clan que fue película y después hizo serie. Igual ahí hubo, por diferentes circunstancias, mismo ahora se estrenó la película de S.H.I.L.D.A. y ahora va a salir la serie. Libertad, Estefano. Quería estrenar en el teatro en que estábamos nosotros y usted no dudó en hundirlo. Modernizar la propuesta. En la serie original eran cuatro asesinos que Derrodas contrataba para probar su teoría del crimen perfecto, que era que había que tener relación entre la víctima y el victimario. Acá sacamos, ahora en la nueva remake, sacamos esa premisa y tenemos otra teoría. Derrodas pretende demostrar que cualquier persona, bajo determinadas circunstancias, puede ser capaz de matar. Es algo que nos planteamos todos muchas veces, cuando uno dice por ahí, si le pasa algo a mi hijo, yo sería capaz de esto. Hay muchas situaciones, límites. Porque usted no solo dependía sentimentalmente de ella. Todavía no podemos confirmar nada porque todavía estamos en negociaciones con coproductores, con plataformas, que cada uno tiene sus exigencias. Así que, pero sí, hasta ahora he confirmado un elenco muy importante de primer nivel, no solo en Argentina, sino en españoles, es una coproducción. Así que estamos muy contentos, pero todavía estamos armando el equipo, el elenco.